Muy buenas chicos, si acabáis de empezar en Marvel Stray Force y aún no sabéis cómo funciona el juego Aquí llega la guía para principiantes que necesitabais con toda la información sobre mejores personajes para ir Modos de juego y todos los consejos e información que necesitas para empezar en este maravilloso juego Así que no paráis en segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí y no lo veis, dad a la botón de suscripción que va a aparecer por aquí Por la esquina y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo en Tampas Empiterreros, las últimas novedades Y bienvenidos todos chicos, bienvenidos a la cuarta edición, cuarta versión de esta guía para principiantes de Marvel Stray Force Si no sabíais cómo empezar este juego, dónde centraros, qué personajes farmear En este vídeo os vamos a intentar contar todo, explicar todos los modos de juego y todas las dudas que podáis tener La podéis dejar siempre en comentarios y para los que tengáis dudas, para que no sepáis quién leches soy Pues soy Kanek, hacemos stream en Twitch, tenemos un canal, mejor dicho, dos canales de Youtube, ¿no? Uno para otros juegos y este dedicado a Marvel Stray Force Estamos en todas las redes sociales, podéis ir a seguirnos ahí, ahí colgamos vídeos, preguntas, encuestas, un millón de cosas Con lo cual, seguidme en todos lados y os respondemos encantados Tenemos un servidor de Discord con una comunidad increíble, a donde os sugiero y os recomiendo que vayáis Podéis buscar Alianza, hay infografías, podéis preguntar a un montón de gente Está genial, con lo cual metedos en el Discord ya mismo Y como digo, stream de lunes a viernes en Twitch Sin más, jugamos Crisol, hacemos cositas, lo pasamos bien, ¿vale? Para los que no sepáis, en el canal principal, este de Youtube, donde habéis llegado, donde está aquí el vídeo Tenéis esta cacharra, esta cacharra, esta lupa, es un buscador interno del canal Con lo cual, cualquier duda que tengáis, cualquier vídeo que queráis buscar, probablemente ya sí está Entonces, ISO 8 para un equipo, está ahí Quiero saber no sé qué, tal, y te van a salir todos los vídeos que tengo de un tema específico Con lo cual, muchas veces preguntáis cosas que ya están los vídeos hechos, ¿vale? Con lo cual, no dudéis en usar el buscador porque os va a ayudar un montonazo Es una herramienta increíble Después, vamos a empezar ya con la explicación del juego ¿Qué es Marvel Stray Force? Pues bueno, es un juego de estrategia por turnos De coleccionar héroes y villanos del mundo de Marvel Algunos los conoceréis, otros no Algunos son muy importantes, otros son más secundarios Hay personajes legendarios, ahí no Puedes jugar campañas y desafíos de PvE, ¿no? Contra el entorno, contra la máquina Que están muy bien, como las incursiones, las campañas La dimensión oscura Y otros modos de juego que son PvE Pero son contratos jugadores, ¿no? Como la arena o como el crisol cósmico La guerra de alianzas, ¿no? Obviamente, es un juego de gestión de recursos No se puede subir todo al máximo No hay recursos para jugar de manera gratuita o free to play No, así Entonces tenemos que ver muy bien Qué personaje subir Cómo, hasta cuándo Cómo organizar nuestra economía Y esto os voy a enseñar yo en cantidad de vídeos Incluyendo esta guía Y por supuesto Conocer gente Hay un montón de amigos en este juego Lo vais a ver Porque es un juego a largo plazo Vais a conocer gente de todo el mundo Y seguramente en vuestra alianza Al final hagáis buenas niegas con alguien Tarde o temprano Nos ha pasado a todos Consejos iniciales Bueno, tenéis que farmear personajes clave Para avanzar en las campañas Tanto de héroes como de villanos Esto vamos a explicar un poquito más adelante Cuáles son esos personajes, ¿vale? Y al principio, como digo Avanzad en las campañas lo más rápido que podáis Y centraos en la arena Dado que os va a dar un montón de recompensas Súper útiles Y súper importantes Los orbes de asalto y de incursiones Van a conseguir muchos personajes Van a ser vuestros mejores amigos Al principio del juego Vais a conseguir una gran cantidad Y de hecho, os diría que los créditos de incursiones Y de asalto al principio Durante el primer mes de juego Los gastéis en orbes de estos Porque si consiguen un gran número de fragmentos Y vais a aumentar con eso Vuestro número de personajes en el juego Que se traducirá en más equipos que tenéis Para poder hacer asaltos Etcétera, etcétera Al principio Pese a que este es un juego De conseguir equipos Y casi todos están organizados por equipos Lo normal es que al final Os falte alguno de algún equipo Bueno, no os preocupéis Y dar a conseguir los personajes Más poderosos De manera suelta Formar un equipo con cinco de ellos Y avanzar todo lo que podáis Luego os voy a decir Cuáles son los personajes más fáciles de conseguir Y más útiles al principio Y como digo Hay muchísimo que aprender Muchos modos de juego Muchos personajes Habilidades Tomad vuestro tiempo Consultad las guías que tenemos en el canal Preguntad a vuestros compañeros A mí me podéis preguntar Tanto los directos de Twitch Como por los vídeos de YouTube Me dejáis las preguntas Y os respondo encantado O por Discord O como queráis Pásadlo bien Porque esto es un juego Hemos venido a divertirnos Y si en algún momento te frustras Y no lo consigues Tómate un descansito Y vuelve más adelante No pasa nada Esto es un juego Es para pasarlo bien Free to play o pay to win O pay to fast Mejor dicho Este juego No es de los más pay to win Que yo he jugado De hecho es un juego En que se puede jugar perfectamente Free to play Sin gastar un duro De hecho es de los mejores juegos Para eso Muchos juegos Si no metes pasta No puedes avanzar Llega un momento Que te quedas bloqueado Y este no es uno de ellos Aquí se pueden conseguir A todos los personajes Gratuitamente por jugar Obviamente al principio del juego Puede que no consigas todos Pero con el tiempo Todos los personajes Los puedes conseguir Absolutamente todos Entonces puedes jugar gratis O puedes jugar Pues pagando Si tienes un trabajo Te lo puedes permitir Quieres meterle algo de pasta Puedes avanzar más rápido El niño te va a ayudar A conseguir esas cosas antes Pero al final Todos Todas se pueden conseguir Y hay Desde microtransacciones Como estas de un euro Que es brutal Que os la recomiendo A todos Porque es que Ya estos núcleos Son como 20 pavos Por un euro Y luego te da Silver Surfer Un trajecito Algo de oro Y módulos Que viene bien Y luego hay las Macrotransacciones Para que ni siquiera Gastar 100 pavos 200 500 500 1000 euros Hay ofertas Pero bueno Eso como digo No lo dedica mucho tiempo Porque no es mi manera De jugar Aparte de esto Este juego Hay que ponerse metas A largo y corto Y medio plazo Con el tema de ser realistas No puedes decir Voy a conseguir apocalipsis En un mes Y acabas de empezar el juego No es realista Pero quiero pasar esta incursión O quiero conseguir Este legendario Que está ahí Pues tengo que farmear Estos personajes Tengo que hacer esto Te marcas las metas Y sientes una gratificación Y cuando llegas a una meta Te marcas la siguiente Y así ir avanzando Porque hay un montón de cosas Que puedes hacer Y para mi gusto Aumentas el juego Si te pones metas Realistas A corto, medio y largo plazo Y como digo Yo sé gente que ha empezado el juego Y al año A dos años Ha conseguido Algunos de los personajes Más tochos del juego Con lo cual imposible no es Pero hay que dedicarse Y ponerse a ello Y otra cosa importante Que te voy a decir Ignorar la mayoría De los eventos Semanales Sobre todo Sois muy nuevos Porque son Más destinados A jugadores veteranos Que no tienen tanto que hacer A diario Ya han completado Todos los modos de juego Todos los desafíos Legendarios, etc No tienen mucho que hacer Y es una manera Que tiene el juego De mantenerlos ocupados Puede que no consigáis Completar todos los eventos Pero algunas recompensas Vais a poder rascar ahí Y eso va a ayudar a crecer ¿Vale? Con lo cual No los perdáis de vista Completar lo que podáis hacer Y ya está Pero no os frustréis Por no llegar hasta el final Porque puede que al principio No sea posible ¿Vale? Tenéis suficiente contenido En el juego Para estar entretenidos Con lo cual No os preocupe eso ¿Vale? Porque más que nada Los personajes que a modo Salen ahora nuevos Para cuando vosotros Lleguéis al modo de juego O en el futuro Donde se van a usar A lo mejor ya han dejado Ser relevantes Y han salido otros nuevos Entonces no os preocupéis Por eso ahora mismo ¿Vale? No es importante para vosotros Ahora vamos a empezar Hablar de las monedas de juego Si tu personaje es más alto Podrás farmear más recursos Más equipo Por ejemplo Y bueno Esos núcleos de poder Los puedes conseguir gratis En la arena Todos los días De hecho por eso digo Que es uno de los modos de juego Más importantes ahora al principio Siempre lo es Pero al principio Casi que más Y luego también se consiguen De manera gratuita En objetivos diarios Y en hitos diarios Por hacer diferentes tareas Dentro del juego Se recomienda hacer Las cuatro recargas diarias De núcleos en energía Custan 50 cada una Luego después pasan a costar 100 Pero ya esas ya nos las recomiendo Son más caras Y puede que no tengáis tantos núcleos Y el resto ahorrarlo Para eventos O personajes especiales Los núcleos A me refiero Porque puedes como digo Conseguir cualquier personaje De manera gratuita Simplemente comprando su orden Con estos núcleos No es barato Pero se puede hacer Y es una manera De sacar los personajes gratis Si ahorras los recursos Como digo Economía del juego La web de Marvel's Triforce Una cosa nueva Que han sacado En los últimos dos años Y bueno Simplemente por registrarse Tengo un vídeo Este es el thumbnail Aquí podéis ver Cómo crear tu cuenta de Scoply Súper recomendable Porque tenéis Recursos gratis todos los días Tenéis energía Tenéis orpes Gratis Cinco personajes De cinco fragmentos Del negativo Cada día Es un personaje gratis Por la cara Simplemente por registrarte Hacerte la cuenta Te van a regalar a Loki Y un montón de núcleos Tienes ofertas Como la que he enseñado antes De un euro de Silver Surfer Y hay un montón de eventos También que solo están en la web Con lo cual Es muy barato Que usáis la cuenta de Scoply Súper recomendable Porque además Es ahí en la cuenta Es en esa página web Donde tenéis Una página para poder Reclamar códigos de regalo Estos son los que hay disponibles Están colgados en Discord ¿Vale? Por si no tenéis tiempo Para verlos Os pueden dar desde un montón De núcleos Gambit Venom Creo que funciona esta Que la de Karts Y la de Gambit Dan prácticamente lo mismo Pero solo puedes reclamar Una de ellas No sé efectivamente Cual de las dos funcionará Intentar probar todos los códigos Y ya está Estos cuatro Son digamos Solo para jugadores nuevos Con lo cual Darle caña El de Gela Es para todo el mundo ¿Vale? Eso sí que es para todo el mundo Y aquí está la página web Donde podéis acceder a ello Y si no Habrá vídeos en el canal Explicando cómo se consiguen ¿Vale? Farmeabilidad Es algo que ha mejorado Muchísimo este año Es una cosa que ha actualizado En la guía A los personajes Son farmeables Cuatro meses Desde que sale Sale un personaje nuevo Y a los cuatro meses Lo pueden ver en una tienda O en un nodo de campaña ¿Vale? Es fácil de acceder a él Quizá a lo mejor El nodo sea un poco Un nodo más avanzado Más veterano Que a lo mejor Al día uno No puedes farmearlo Pero con el tiempo Podrás llegar a él No te preocupes Farmeando las campañas Tanto la de Energía amarilla Como la roja Que es la de invasión De estrellas rojas Hablaremos ahora de ellas Se puede conseguir Entre 0 y 16 fragmentos De un personaje Con lo cual se farmean Muy rápido En las tiendas Hasta incursiones Arena, guerra, crisol Y últimos También puedes conseguir Fragmentos de personajes Por un número de créditos No voy a entrar ahora Porque no quiero perder Mucho tiempo Pero como digo Casi todos Y si le das a un personaje A buscar sus fragmentos Te irá a donde puedes encontrarlos Si no tenéis la duda Puedes preguntarme a mí O a cualquier otro jugador Y os ayudará a esto Estrellas rojas Es uno de los sistemas De progresión del juego Es decir Va a mejorar las estadísticas Básicas de tu personaje En un porcentaje En función de cuántas estrellas tengas Aquí lo podéis ver 5, 10, 20, 35, 50 Entre 1 y 7 estrellas rojas Que es el máximo Que había hasta ahora Pero ¿Qué pasa? Que ahora han salido los diamantes Que es como si fuera realmente La octava, novena Y décima estrellas rojas Es lo que se llaman diamantes Y ya tenéis como requisito Las estrellas rojas Y amarillas del personaje Porque claro Las estrellas rojas Solo entran en funcionamiento Cuando tenéis las estrellas amarillas Primero Esas estrellas rojas Podéis farmearlas O conseguirlas Digamos En la campaña de invasión Que es esta que aparece Con este simbolito O en los orbes de estrellas rojas Que se pueden conseguir De múltiples maneras Como decía Aparte de esto Los orbes son totalmente aleatorios Nunca sabes Qué personaje te va a salir A qué número de estrellas rojas Pero si quieres centrarte En ciertos personajes específicos Que sabes que son los mejores Para tu equipo Y no has tenido la suerte Que tocar en los orbes Puedes mejorarlos Con orbes O créditos De ascenso de plata Oro Y oscuros Los de plata Sirven para subirlo De 1 a 5 estrellas rojas La de 6 Sexta y séptima Solo se hacen con los de oro Y los oscuros Son para personajes especiales De dimensión oscura U otros medios Que solo se pueden subir De esta manera Son como los personajes Más tochos O más exclusivos Solo se pueden subir Con los oscuros Igual los diamantes Pues al final Funcionan un poco Similar Se consiguen en el crisol cósmico Y bueno Funcionan igual Hay un orbe de diamante Luego puedes tener Créditos de ascenso Pero es más nuevo Y ahora mismo Es más pay to win Los diamantes Primero de los personajes Que debes conseguir Bueno pues esto es un poco Para centrarse Tanto de héroes Como de villanos Luego lo vamos a ver Para las campañas Pero yo ahora mismo Recomendaría héroes De la primera oleada Tanto Hulk Thor Y Y Capitán América Podrías también meter a Iron Man Que es legendario Y se consigue bastante pronto Iría bien con estos tres Vale Si bien es un poquito peor Y luego Otro que os recomiendo Pues por ejemplo Ghost Rider Robbie Reyes Y Gambito En la tienda de crisol Los dos eternos Tanto Icarus Como Cersei Son brutales Para empezar En la tienda de incursión Y orbes Y en una campaña Y luego Shang-Chi Está muy bien En la tienda de asalto Y luego tenemos Los personajes originales De Marvel Strayforce Que estos no existen En los cómics Los han creado Especificamente para el juego Son muy muy rotos Te dice a Kestrel Deadpool Y Weaver Son los tres muy buenos Aunque un poco más difíciles De conseguir Pero si los conseguís Por algún orbe O de alguna otra manera Pues intentar sacarlos Y usarlos Porque son muy buenos En cuanto a villanos Seis siniestros Han recibido un reward Brutal este año Super recomendables Para como villanos Y otros que son recomendables Pues son los dos de la web O negativo Y Loki O Kang Que es brutal Killmonkey Que vale para mil cosas O los simbiontes Carnage y Venom Que nos han hecho un rework Este año Y quedan genial Opciones avanzadas Esta opción La encontráis en la esquinita Con la rueda Luego le bajáis Le dais a este botón de avanzadas Y podéis activar un montón de cosas Tenéis vídeos en el canal Hablando de ellas Pero os recomiendo El acceso rápido a Alianza Activar los gráficos inferiores Si tenéis un móvil viejuno El auto con habilidades básicas Pestaña de dimensión oscura Y descargar mediante wifi Esta es segura Pero luego configurarla a vuestro gusto Las campañas Es donde vais a hacer Vuestro farmeo diario Vale Hay un montón de campañas Las primeras Os van a requerir Héroes de un tipo Aquí héroes Aquí villanos Aquí el nexo os deja todo Pero luego tenéis la de Conflitos cósmicos Místicos Etcétera Tenéis otras campañas Vale Aquí os vais a farmear Vuestros personajes Equipo Módulos De entrenamiento Oro Y materiales de habilidad Es donde vais a gastar Toda la energía de campaña Es en estas campañas Como valga la de redundancia La de reves reunidos Estos son los personajes Que os recomiendo Un poquito los mismos Que he dicho antes Estos son para empezar Y estos para añadir Tan pronto los tengáis Un poco los primeros En los que debéis centraros Si conseguís alguno Por ejemplo Como he dicho antes Como Kestrel En los orbes O Kang Meterlos sin lugar a dudas Vale La de villanos funciona igual Solo con villanos Seis siniestros Deberían ser los mejores Pero como he dicho antes Estos personajes También nos pueden venir Muy muy bien Desbloqueos Bueno Esto es como vais a desbloquear Cada uno de los modos de juego A menos así era La última vez que lo mire Alianza, asalto e incursiones Al nivel 20 La arena al nivel 30 La estrella roja Al nivel 50 La guerra al 50 también La dimensión oscura Al 65 La arena en vivo No es un modo de juego Pero aquí os lo dejo Para el nivel 64 Cresor Cosmical 60 Y los escuadrones de asalto Conseguiréis la mayoría de ellos Del nivel 71 A nivel 75 Es cuando os van a dar La gran mayoría De esos Escuadrones extra Para hacer más asaltos Arena Es el modo de juego principal Vuestra fuente diaria De núcleos de poder Y créditos de arena Es un Uno contra uno Digamos Contra la gente Que empezó al mismo tiempo Que tú O sea Digamos que tu Tu sitio de arena Tu arena específica Para ti Se forma cuando Más o menos Gente que jugó Al mismo tiempo que tú Que creó la cuenta Al mismo tiempo No vas a jugar con gente como yo Y gente que abrió la cuenta Hace dos años Gente que empezó cuando tú Con lo cual Más o menos estaréis Al mismo nivel Te pagan Una A determinada hora del día Eso dependerá De en que parte del mundo Te encuentres Y te harán como digo Estos créditos de arena Que hay personajes muy buenos En esa tienda Y los núcleos de poder Esenciales Asaltos Pues bueno Es un Utilizar todos tus equipos de asalto Para ir venciendo A los del rival Según vas puntuando mejor Cada vez hay más dificultad Pero también más recompensas Cada semana Hay dos o tres asaltos diferentes Que te recompensan Con fragmentos De ese personaje Y bueno Durante los 30 primeros días Vas a estar en la zona de novatos Que los asaltos van a ser más fáciles Pero luego después Digamos que te dejan Con todo el mundo Que te vas a encontrar A todos los jugadores del juego Mi recomendación Es que hagáis todos los que podáis Al principio Consigáis todos estos créditos Y os los gastéis enormes Porque te dan un montón de personajes Y más personajes Igual a más equipos de asalto Y más asaltos que puedes hacer Y más puntos para eventos Etcétera Y como he dicho antes Más escuadrones tendréis A partir del nivel 71 Las incursiones Modo juego de PvE Con tu alianza Necesitas dar una alianza Para que te cuente Empiezas en las incursiones de Ultimus Pero con el tiempo Irás progresando Las incursiones de Doom 1, 2, 3 Invasión 1, 2 Etcétera Es donde vas a conseguir La gran mayoría De materiales de habilidad Para mejorar las habilidades De tus personajes Obviamente esto va a ir mejorando Según vas mejorando Las incursiones Se utilizan O se recomienda a personajes Que se protejan Curen Resulta a otros Hay equipos especializados En incursiones Y es un poco Lo más recomendable Para eso Buscar vídeos en el canal Porque hay un montón de ellos La salud Y habilidades se guardan Entre batallas Y bueno Hay muchos personajes útiles En la tienda Con lo cual Os compensa hacerlas Es uno de los modos de juego Más importantes Y sobre todo al principio Yo recomiendo Que prioricéis Un buen equipo de incursiones Porque os va a merecer la pena Guerra Modo juego PvP Una alianza contra otra El que tire el transporte contrario Gana Bueno Es un poco más secundario Para vosotros al principio No os centréis en equipos de guerra Porque cambian muy rápidamente Y no lo vais a sacar rentabilidad Centrados en arena Y en incursiones Eso sí La tienda era útil Crisol cósmico Como la guerra Pero uno contra uno 6 alas tienes tú 6 alas tiene tu rival El que tire más eficientemente Las alas Gana Tres ataques máximo por sala Se prime eficiencia y rapidez La moneda Es la más útil de todas Porque los mejores personajes Están en esa tienda hoy en día También son los más escasos Y también tiene buenos materiales En esa tienda Recompensa semanalmente Diamantes O estrellas rojas Según el rango Que te encuentres Alianzas Tiene un máximo 24 jugadores Siempre tiene un líder Y pueden tener varios capitanes Obligatorios Si quieres jugar a incursiones y guerra Siempre es bueno que tengáis Los solos encuentres una alianza Que se adecue un poco A vuestro nivel Ya sea escaso A lo competitivo Que haga más o menos lo mismo que tú Y que digamos Trabajen un poco lo que quieres hacer tú Porque si no Pues a lo mejor Tú les estás sobrando O ellos te están sobrando a ti Tienes que buscar una que sea Más o menos de tu nivel Lo mismo Puedes encontrar alianzas Nuestro servidor de Discord Pero también puedes encontrar En la web oficial del juego Importante Con estos créditos que te dan Lo primero que tienes que centrarte Es en mejorar tu tecnología De estar Y mejorar a todos tus personajes Su salud Daño Etcétera Súper importante Eventos semanales No os preocupes por ellos Son para los jugadores veteranos Tendrarte en tus propios objetivos Equipos Incursiones Dimensión oscura Arena Y ya está Jugar de manera normal Lo que te lleves por hacer esos eventos Lo que te pidan Porque cada semana son diferentes Pues mira Son recursos extra Que te estás llevando Sin más Eventos mensuales Te dan otro tipo de recursos No son muy buenos hoy en día Con lo cual No os entréis mucho En los recursos En cuestión Y subiendo con el tiempo Y los personajes Que te cuadren Para poder hacerlos Mejor que mejor Pero a día de hoy No es que sean Los más útiles del mundo Personajes legendarios Tienen requisitos De ciertos personajes Cada personaje Te va a pedir un equipo O un rasgo Para poder desbloquearlo Ahora mismo Se desbloquean la mayoría Dos estrellas Suelen ser los líderes De un equipo Personajes muy poderosos Por sí solos Pero no todos son buenos Los primeros legendarios Ya no son tan buenos Como los últimos que han salido La mayoría son permanentes Luego tienes los más nuevos Que son los gigantes Que tienen eventos de azote Que son semi permanentes Y los legendarios normales Que han salido después Como la gata Y el don de verde Que hablaremos de ellos Ahora mismo Pero que tienen eventos Que vuelven cada X meses Estos son los legendarios Que como digo Son permanentes Ahí tenéis un poco Los requisitos De cada uno de ellos Y así un poco Como el nivel En que podréis desbloquear Su evento Obviamente Los más recomendables Para mi gusto El doctor Octopus Sin lugar a dudas Nick Fury Shuri Y probablemente Iron Man Para que lo combinéis Con los vengadores De la primera oleada El resto No convienen tanto No son tan buenos Estos Podrían ser un poco La excepción Porque son un poco De los últimos Que salieron Estos además Os van a requerir Aparte de los personajes Os van a requerir Que esos personajes Tengan cierto nivel De equipo E ISO 8 Según vas subiendo Los niveles Pero bueno Aquí tenéis los requisitos Y los personajes En cuestión Omega Red Y Adam Warlock Son bastante buenos Los dos Pero obviamente No son lo que fueron En su día Los jinetes del apocalipsis Como digo Son otro tipo de legendarios Que tuvimos Pues hará año y medio O dos Cada uno de los jinetes Te va a requerir En su evento Un par de equipos De los cuales Realmente funciona Uno de los dos El otro no suele funcionar Tenéis vídeos De todos estos eventos En el canal Para más dudas Y un atento Cada uno de los jinetes Tiene su equipo Y al final Subir a todos Los equipos De los jinetes Y a 23 personajes En total Desbloques apocalipsis Que es el segundo Mejor personaje del juego Muy bueno Muy recomendable Pero complicado de conseguir Ya os lo digo Es un largo trayecto Hasta sacar apocalipsis Aunque merece la pena Y por último Los nuevos legendarios Los que han salido Con pruebas similares A la idea de los jinetes Tienen sus requisitos Y vuelven como digo Cada tres meses Suelen ser también El líder de su equipo Pues Nova Sapiencial La gata negra De los defensores secretos Y Donde Verde De los seis superiores Y por último Las dimensiones oscuras Es lo último Que hay que comentar Son Un gran trayecto Pero con una gran recompensa Hay hasta ahora Seis diferentes Este año saldrá la séptima Y ahí se consiguen Personales tan tochos Como Kestrel Ultron Doom Dormammu O el super scroll Tienes un intento diario Cuando te matan Todos sus personajes Ya no puedes seguir avanzando Y al día siguiente Te los curan Y puedes volver a utilizarlo Al final Pues cada uno Va a tener un requisito Ya sea de equipo O de estrellas Como la primera Solo de estrellas El resto suelen ser Una categoría de artículos Pues cinco personajes De categoría 13 Diez personajes De categoría 14 Etcétera Tenéis guías De todo esto en el canal Y yo os suelo decir Cuáles son los mejores personajes Para hacerlas Porque La recompensa suele merecer Mucho la pena Y es uno de los modos de juego Que más tienes que centrarte Al principio Yo como digo Suelo hacer infográficos Con los mejores personajes Para que al mismo tiempo Hagáis la dimensión oscura Y saquéis Apocalipsis Que creo que merece Merece enormemente la pena Muchas se estructuran Por diferentes tipos Esto según vais avanzando Cada dimensión oscura Pide más personajes Y más rasgos Que el anterior Esto es normal Es progresión del juego Y bueno Yo siempre os voy a poder Recomendar unos personajes Estos son un poco Los de las últimas Actualizados a noviembre Pero más o menos Cada parche Suelo hacer una actualización Con los mejores personajes Que hayan salido Que pueden reemplazar Los viejos Y nada más chicos Con esto terminamos Esta guía para principiantes 4.0 Cualquier duda Como siempre Me podéis dejar en comentarios Y yo os responderé encantado Y si os ha gustado el vídeo Os aporta información Os ha ayudado a progresar En este juego maravilloso Pues no olvidéis Dejarme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribíos al canal Para más contenido De Marvel Stray Force Y el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los encontraréis En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Que lo hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar La campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!